Conversamos ahora con el presidente de la Comisión MIPES, Producción y Cooperativas del Congreso de la República, el congresista Ángel Neira, luego de una jornada de trabajo en esta mañana con la visita de la Ministra de la Producción, Gladys Triveño, y la Vice-Ministra Magali Silva Velarde. Presidente, quisiéramos nos informe cuál ha sido, o cuáles son las conclusiones de esta visita. Bueno, la conclusión es, después, digamos, de definir el objetivo, la finalidad era de que la Ministra y la Vice-Ministra de Industria y MIPE conozca, digamos, un proceso de evolución de asociatividad y el nivel tecnológico que han alcanzado gracias a un concepto real, verdadero, que es la asociatividad. Y ha podido mostrar que cuando la locomotora de una asociatividad crece, mejora sus exportaciones o sus pedidos en el mercado, la cadena, si no la acompaña, puede quebrar esa sinergia, esa ventaja competitiva que da la asociatividad. Esto quiere decir que las políticas públicas deben entender el proceso de desarrollo de las PYMES y no quedarse al inicio como resolver problemas, seguir debatiendo el tema de la licencia, que si demora 24 horas, 36, eso es bueno, pero cuando ellos comienzan a evolucionar, no tienen el apoyo, digamos, o la comprensión sobre todo, más allá de lo que es apoyo, la comprensión de cómo articular sinergias, articular propuestas y articular soluciones también para el crecimiento. Y peor aún, cuando estamos firmando muchos tratados de libre comercio y demostrarles también cómo colapsan los espacios y sobre todo el compromiso que como gobierno, como presidente Ollanto, que representa al Estado, nos estamos comprometiendo a alcanzar niveles en temas ambientales, por ejemplo. Y eso estamos muy quedados y la ministra ha entendido, estamos seguros que lo ha entendido, de que tiene que cambiar su mirada de otra manera al tema de apoyar a la micro y pequeña empresa. Hemos visitado algunas de las empresas y en esta exposición de los propietarios o de los ejecutivos de cada empresa han hecho conocer algunos de los obstáculos, pero también han mostrado a su vez algunos desarrollos muy importantes en la que involucra nanotecnología. Así es, bueno, la nanotecnología lo han desarrollado por la misma necesidad de crecimiento. Mientras más incursiona un mercado muy exigente, necesitan innovar, necesitan tener nuevos materiales, nuevos procedimientos y, bueno, lo que han demostrado es tener un alto nivel de innovación y de aplicar lo último en la tecnología y reconocido, pues, como se ha visto por la ONUDI, ¿no? Entonces, está dentro de su, digamos, su inventario tecnológico de punta. La empresa que ustedes han visto, Ianti Tecnologi, por ejemplo, están en la punta, únicos en el Perú. Bueno, eso nos lleva orgullo y nos hace... Y ellos no son soberios, son muy humildes. ¿Por qué? Porque ellos dicen, así como nosotros, si el resto no avanza, nosotros nos frenamos. Ahora, el dictamen aprobado en su comisión, el 992, referido a los parques tecnoecológicos, ¿cuál es la opinión de la ministra y si usted, en realidad, considera que dentro de este proyecto, de este parque o de estos parques, estarían los laboratorios especializados que lo han mencionado los empresarios esta mañana? Sí, este, ya ha sido aprobado por una minedad en la comisión. La ministra, o sea, el Ministro de la Producción ya emitió una opinión favorable. Y justamente en los parques industriales su característica es, por la masa crítica, ¿no? Por ese conglomerado especializado, en el centro se desarrollan los centros tecnológicos que vienen a ser los CITES. Entonces, en toda parte del mundo, un parque industrial, aparte de que significa reducción de costos en energía y en muchos aspectos, tienen su centro tecnológico que, a su vez, el conglomerado es el cliente apropiado y rentable de mantener un centro tecnológico por necesidad de la demanda, ¿no? ¿Cuándo entrará este dictamen para su debate? ¿Será en la próxima legislatura o en este proceso que se encuentra en el Parlamento? No, hasta el 15, tenemos plazo hasta el 15, está ya en la mesa directiva, ya para programarlo. Estamos atentos, puede ser en esta semana o en la próxima, pero antes del 15, esto debemos de aprobarlo. Porque hay un conceso, todo proyecto que sea por una minedad es mucho más fácil porque ya ha sido debatido, ya ha sido consensuado, ya es un formulismo legal para que cumpla con las normas para aprobar una ley, ¿no? En su apreciación, entonces, usted ve favorable la opinión de la Ministra, veo que optimismo, ha escuchado a los empresarios, a los dirigentes esta mañana, consideramos que será una aliada estratégica para poder hacer efectivo esto. Claro, siempre el Ministerio debe ser un aliado estratégico para el desarrollo de todos los sectores, o sea, no debe ser un ministerio solamente normativo y esperar los resultados, no, debe acompañarlos. En un momento debe jalar al sector, en un momento debe empujar, o sea, siempre debe acompañar. Tiene que liderar el desarrollo del sector, industrial y micro y pequeña empresa. ¿Algo que quiera añadir, Presidente? No, me gustaría, bueno, has escuchado a los empresarios, ellos son los que más deben añadir, porque ellos tienen el bote, tienen el remo, tienen el norte y tienen la esperanza de que los acompañen otros también, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. Han sido las declaraciones del Presidente de la Comisión MIPES del Congreso de la República, el congresista Ángel Neira, aquí en la zona industrial de Infantas. De hecho, vamos a conversar con sus dirigentes de Aten y los empresarios que hemos visitado en esta mañana. Pymes, Perú.